que tal amigos estamos en un nuevo vídeo hoy les presento la configuración de mira screen para aquellas personas que no han podido configurarlo y hacerlo funcionar ahorita lo vamos a explicar paso a paso ahora vamos a conectarlo bueno ya tenemos conectado a la mira screen ahora vamos a ir al hdmi donde está puesta vemos que nos aparece el portal de la mira screen si vemos aquí nos da un s s i d mira screen y nos da un password entonces tomaremos nuestro teléfono y nos vamos a conectar a esa red que nos está mostrando mira screen ponemos la contraseña que es en mi caso es 6 1 8 8 5 4 3 0 entonces ya nos conectamos ya se conectó a la wifi de mi screen entonces vamos a entrar al portal que nos dice aquí vamos a entrar a nuestro navegador de nuestro teléfono y vamos a poner esa dirección 192 168 203.1 vamos a entrar esperemos aquí se conecte esperemos aquí se conecte esperemos aquí se conecte nos conectamos nos conectamos entonces nos va a entrar a un set up un set up que nos vienen las configuraciones de la mira screen en la configuración de internet de wifi entonces para que batalle en menos vamos a ir a configuración y la ponemos en español y damos ok nos vamos a internet a internet y nos conectamos a nuestra red nuestra red wifi de nuestro hogar de nuestro hogar entonces vamos a esperar y nos damos cuenta que nuestra mira screen ya se conectó a nuestra red wifi entonces ya conectada la mira screen regresamos aquí a nuestro teléfono nuestro teléfono sigue conectada conectado a la mira screen directo nos aparece que hay una nueva actualización para nuestra mira screen y le damos actualizar entonces se va a descargar la actualización como podemos ver en nuestra pantalla se puso a descargar la actualización esperamos un poco a que se actualice bueno ya como podemos ver está terminando de actualizarse vamos a esperar un poquito vamos a esperar a que termine de hacer la instalación del nuevo firmware ya casi termina ya casi termina ahora si ya está todo está conectado está actualizado entonces seguimos en nuestro teléfono conectados bueno ya después de haber configurado y actualizado el sistema lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es configurarlo para que entre en modo mira cast así ya nuestro teléfono o tablet android ya no los va nos lo va a detectar para poder hacer el espejo de pantalla recuerden que el mira cast tiene un botón un botón en el dongle entonces si nos damos cuenta está seleccionado el modo airplay el modo airplay está seleccionado que es para los dispositivos apple el modo mira cast no está seleccionado por eso vemos encerrado en un recuadro los dispositivos airplay y dlna los dispositivos mira cast no están seleccionados en este momento que son los android y los de windows ahora vamos a presionar el botón de mira cast vamos a ver cómo cambia ya cambio a mira cast y nos dice mira screen ya está en modo mira mira cast mira screen vamos a entrar a nuestro teléfono configuración pantalla transmitir ya nos aparece mira screen también recuerden que debe de estar conectado a tu red ya le de conectar conectando nos aparece una opción ahí pero ya se conectó ya se conectó ya se conectó nos aparece ya todo en nuestra pantalla ya podemos ver que no se empezó a salir todo ya así ponemos lo que sea ya sea un vídeo o lo que quieran nos va a reproducir como podemos ver está en pantalla completa y también podemos escuchar el audio vamos a ver como podemos ver es lo mismo y pues funciona muy bien vamos a desactivarlo en su caja en su caja y pues eso es todo así es como se puede configurar espero que les haya servido para los dispositivos airplay se hace lo mismo nada más seleccionando airplay en el botón de mi screen espero les haya servido recuerden suscribirse y darle like si te sirvió hasta pronto gracias